Más tarde llegó Diana, muy quitada de la pena. Me volví loco, fui a sacar su ropa y llevé una cachetada. ¿Y? Salí, tiré la ropa, me ibas a dar otra cachetada y... Y la volví, Jorge. ¿Cómo es? No es posible. Casi me matan. Alejandro, por favor, no debes perder la cabeza. No, Alejandro ya está un poco mejor. Pero, como te dije, para él la situación fue un poco difícil. Menos mal. Oye, Javier, qué bueno que hablas porque fíjate que ya llegó la mudanza. ¿Quieres que vaya para allá? No. No, mi amor, no creo que haya ningún problema. Qué bueno que ahorita estás al lado de Alejandro. Dile, por favor, de mi parte que estamos con él, que todo lo que se le ofrezca. De todos modos, al ratito voy para allá. Claro, porque quiero recibir todas las cosas de la mudanza. Pero, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dígame, maestra. Es mi deber decirle, señora, que las cosas con su hijo Javier están empeorando. ¿Qué pasa con mi hijo? No pasa nada. Ese es el problema. Javierito es un niño inteligente, pero últimamente no participa en absoluto en las actividades escolares. No habla, no quiere hacer nada. Más que sentarse en un rincón con la mirada perdida, metiéndose en la silla. Cuando le pido que recorte figuras, les corta las cabezas a los muñecos. Dios mío. ¿Y qué me recomienda? Su hijo necesita tratamiento psicológico. Yo le puedo recomendar a la doctora Brown, pero es importante que usted vaya con su esposo. Ahorita le doy los datos. ¿Me permite? Claro, gracias. Mi amor. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Mire, mi nombre es Oscar Trave y soy un viejísimo amigo de la señora Yolanda Jiménez. La verdad es que me urge organizarla. Ella no vive aquí, ¿verdad? Bueno, yo soy la mamá de Yolanda, pero ella no vive aquí, vive en México. Oh, bendito sea Dios. Tengo tantas ganas de verla. Hace muchísimo tiempo que no la veo. Alejandro quiere vengarse de Diana y del tipo ese. Ya le dije que no vale la pena que lo deje así. Pero claro, quiero aplastarlo a los dos, Jorge. Alejandro, por favor. Mira, Javier. Perdón, ¿te puedo hablar de tú? Por favor, desde luego. Javier tiene razón. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué ganas? Esos dos infelices destruyeron mi vida. ¿Por qué? No, Alejandro, no te destruyeron nada. Sí, Javier. Tú puedes y debes reconstruir tu vida. Claro. Vas a encontrar otra mujer que te quiera como tú te mereces. Sí. No te amargues la vida, por favor. Javier, Javier, Javier. Diana era todo en mi vida. Haga tanto. Era tan feliz a su lado. Y ahora no tengo nada. Nada más que este maldito francón. Por supuesto que sé quién me produjo las lesiones. Bien. En ese caso, ¿me puede proporcionar el nombre del agresor? Alejandro. El licenciado Alejandro Lizaga. Ay, por Dios, para nada. Gracias, gracias. No. Alejandro y yo la pareja perfecta, no, pero para nada era así. No, no, no. Era todo lo que la gente creía. Tú no sabes, yo me lo tenía que pasar fingiendo que lo amaba todo el tiempo. Entonces, ¿para qué seguiste casada con él? Sí. Por dinero. Por dinero. Bueno, mis coorden, desgraciadamente tengo que ir a la oficina. Alejandro. Ya sabes que estoy contigo, ¿eh? Y lo que se te ofrezca. Ya sabes. Gracias, jefe. Échale vernos. Javier, mucho gusto. Y qué bueno que estás apoyando a Alejandro en todo. El gusto es mío, Jorge. Y una vez más, gracias. Bienvenido al edificio. Con permiso. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? No hay nada que hacer, Javier. Perdí lo que yo creía que era lo más valioso de mi vida. Javier. ¿En qué fallé? Hice mal en darle todo a Diana. Le di todo lo que quería y más. ¿Qué hice, hermano? Le he hecho mal en ser un buen hombre. Un hombre leal. Fiel. Honrado en su matrimonio. Tú no hiciste nada mal. La única culpable es ella. Ya no. Además, no te preocupes. Probablemente tú no lo sabes, pero a muchos hombres, a muchísimos hombres les pasa. Es que nadie dijo que las mujeres tienen la obligación de ser fieles. Nadie. Nadie. Era tan aburrida, mi vida. Tan lo mismo siempre, sin emociones, sin aventuras. Era... Tú no sabes lo que era eso. Para mí era aburridísimo. Es decir, era... Pablo y Alejandro son tan diferentes. ¿Te sientes culpable, Diana? ¿Qué no tenías un poquito de... de cariño por ese hombre que no hizo más que amarte incondicionalmente? Bueno, sí, sí. Sí, sí. Me siento mal. Me siento mal por... por haberle... hecho daño a Ricardo, pero... Ay, estoy muy preocupada. Sé si me quedé sin nada. ¿Qué sé hacer? No tengo... No tengo las llorias en mi camioneta, no tengo mis tarjetas secretos, no tengo nada. Estoy en la calle, ¿te das cuenta? Estoy en la calle, Cecilia. ¿Se puede saber qué diablos estás haciendo aquí en mi casa? Mujeres engañadas. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿Fuiste capaz de... de haber engañado a mi amigo, Alejandro? ¿Qué... Calma, qué... ¡No me calmo! ¡Yo quería nacerarte de mi casa! Mira, Alejandro, yo sé que es una frase hecha, pero la vida tiene que continuar. Bañate, vístete, rasúrate, deja de fumar. Vamos a la oficina para que te distraigas un poco. ¿Tú crees que tienen estos momentos ganas de ir a la oficina? Yo voy contigo. Estoy seguro que tienes muchos casos pendientes, cosas importantes que hacer. ¿Tú te ayudo? Vamos, viejo lobo de mar. ¿Vamos a bañar? Sí, 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 pero tú no lo vas a bañar. Habla Ramiro Sifuentes. ¿Quién habla? Sí, soy yo, casasola. ¿Qué noticias me tiene? Ya tengo la dirección de la señora Yolanda Jiménez. ¿Qué quieres, Maru? ¿Qué no es que estoy en algo importante? Sí, señor, se sienta, perdónenme, pero es que dice que a mí te de repente puso los ojos en blanco y se desmayó. ¿Dónde? Es que está tirada ya en la cocina. Vamos, vamos. Es solo... Espera, se lo te larga, tío. No me voy a ir. Mi tía, no quiero en mi casa a una mujer que tanto daño le hizo a uno de mis mejores amigos. Ay, sí, por mi no, se tiene que aguantar, tía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que le diga a Jesús a que yo te vi en el julgo? ¿Eso se siente? Era tu amante. A mí. No me engañes, era tu amante.